Vamos ahora a la jornada sabatina de la Liga MX y es que la Chivas sumaron su segundo triunfo de esta apertura al imponerse tres goles por uno al equipo del Atlético de San Luis que jugó con 10 hombres desde el minuto 17 por la que estamos viendo por la expulsión de Ángel Zardívan, el joven Yael Padilla de apenas 17 años ponía así en ventaja al Guadalajara, su segundo gol en este torneo, mientras que Fernando Beltrán tres minutos después, aquí estamos viendo la acción, iba a poner el 2 por 0, Unaí Bilbao iba a cortar para el equipo potosino 2 por 1 pero después iba a venir el tercer gol de los grandes cisneros y así las Chivas se llevaron la victoria para sumar 6 puntos hasta el momento, escuchamos las palabras de Belko Paunovic, técnico del rebaño después del encuentro Para nosotros el objetivo era iniciar bien, teniendo las circunstancias y el calendario que tenemos sabiendo que íbamos a jugar tres partidos antes del parón, nos propusimos el objetivo de llegar, cumplir con los tres partidos y ganar los nueve puntos hemos pasado más del medio camino y estamos cerca de lograr el objetivo por el tema de que la esencia se cumple de Chivas, canteranos, jugando, cumpliendo, jugando buen fútbol y ganando para los colores y para este escudo y para esta gente que nos apoya y el otro puesto es la cancha, es inaceptable, sinceramente ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!